soldado se enreda al izar bandera y cae de 7 metros de altura los fuertes vientos metieron en problemas a un soldado del ejército mexicano al intentar izar la bandera y enredarse con la misma provocando que se despegara del suelo y caer estrepitosamente desde 7 metros de altura un vídeo aficionado captó el instante en que un soldado del ejército mexicano resultó herido luego de enredarse en la bandera cuando intentaba izar la razón de ar durante algunos segundos debido a las fuertes rachas de viento finalmente el militar cae al suelo de aproximadamente 7 metros de altura el elemento raúl misael flores fue trasladado al hospital de chihuahua y el primer diagnóstico presenta probable fractura de cadera y contusión pulmonar de acuerdo con el parte que informó la 5 diagonal a zona militar la ceremonia no presentaba contratiempos hasta que misael flores fue envuelto por la bandera y arrojado desde aproximadamente 7 metros de altura ante el asombro colectivo pues muchos no se habían dado cuenta de que el hombre había sido levantado